¿Qué pasa con San Rafael? Ellos son comerciantes, ellos le pueden decir, no, no, esto no da para más, no da para más. Ha llegado mucho. Y bastante, y más del 50% más hemos pagado de luz, gas otro tanto, cada vez más insostenible. Llega el invierno. Llega el invierno y hay que aguantar, sí, es tremendo, algo tenemos que hacer. Estamos rechazando y repudiando el aumento de las tarifas, el tarifazo que ha hecho eco ahora en San Rafael. Y que, bueno, es una acción directa que ha tomado la gente de San Rafael a partir de las grandes concentraciones que se han realizado anteriormente en Bariloche, después en General Alviar y ahora acá, y es un rechazo. Nosotros planteamos del Partido Obrero, soy del Partido Obrero, planteamos el rechazo total a todo el tarifazo y a todo el ajuste de este pacto Macri-Cornejo. Y realmente me parece algo opresivo, hay que tener en cuenta que no solamente los salarios no alcanzan hoy para cubrir esos gastos, sino que si vamos a la zona rural, ¿qué está pasando hoy con los productores que no pueden vender sus productores? Los industriales tampoco les pueden comprar porque más del 1000% de incremento en la electricidad está afectando a las pequeñas, medianas empresas y a todos los consumidores residenciales. Yo pagaba 600 y algo de electricidad, soy de una familia numerosa, y me llega casi 2000 pesos la factura. Entonces, no podemos hablar tan livianamente como se dice que estamos cada día mejor y que la inflación baja. Me parece que es necesario que empecemos a reaccionar y estamos acá acompañados de varios vecinos. Estamos cansados y no nos alcanza el sueldo para poder vivir. Tengo un nene que va a la facultad, le tengo que decir que no vaya para yo poder pagar la luz si no me lo cortan. No trabajo, tengo muy poco sueldo y necesito que por favor nos escuchen y que tratemos de llegar, aunque sea donde tenemos que llegar, hacer marcha para que nos hagan menos precios, no tengamos tantos aumentos. compro la garrafa porque tampoco tengo el gas natural y no puedo comprarla porque se va a 200 pesos, no tengo. Por favor, a ver si, por lo menos que nos escuchen. Por eso estamos acá.